En ahuyentar a los demonios del pasillo desde el rincón canta un niño con mi disfraz de cazadora arrepentido Puedo burlar al destino Guardábamos tesoros en cajitas de plantas Joyas de sangre y vientre, arena de una playa Nuestro amor perdió sus alas blancas El cielo de los buitres negros nos mató El silencio de la ausencia nos mató Crecimos sin temor A perder la razón unos años después En ahuyentar a los demonios del pasillo desde el rincón Canta un niño con mi disfraz de cazadora arrepentido No puedo burlar al destino Y al acabar la noche saludo a las estrellas Doy besos a la luna Regreso a la tierra Maquillados de tristeza viajan en la noria La que al vernos dejó de girar Mi anjo de la guarda tiene un arma Baila la muerte Baila la muerte Crecimos sin temor Crecimos sin temor a perder la razón Unos años Unos años después Recojo flores En ahuyentar a los demonios del pasillo desde el rincón Canta un niño Canta un niño con mi disfraz Canta un niño con mi disfraz No pertenece Canta un niño con su padre Canta un niño con mi disfraz Comuncia Canta un niño con su padre